Las federadas agramontinas realizan en sus delegaciones las asambleas previas al noveno congreso de su organización. Los encuentros propician el debate sobre el funcionamiento de la Federación de Mujeres Cubanas, el intercambio reflexivo y oportuno con las jóvenes y el trabajo preventivo en los territorios para eliminar las indisciplinas sociales. El papel fundamental que estamos pidiendo que juegue la Federación de Mujeres Cubanas es precisamente este, el papel en el trabajo con los niños, el papel en el trabajo con los jóvenes, en el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, en el aglutinamiento de la familia, hasta llegar a otro de los aspectos que se nos está pidiendo, que es precisamente la higienización de nuestras casas, la limpieza de nuestros barrios, de nuestras calles y ser firmes veladoras de todo el proceso revolucionario, defensoras de la revolución. En el mes de marzo del 2014 se realizará el noveno congreso de la FMC y desde allí se escucharán las voces de cada una de estas camagüeyanas que hoy abogan desde la base por una sociedad donde prime la verdad y la justicia. Desde Camagüey, Yuldín Márquez Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.